Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacer lo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Ya no estamos en edad De quedarnos con las ganas Te delata la mirada Te lo tengo que advertir No te vas a arrepentir No lo quiero presumir Le hago cargo de tu cuerpo si me das el sí Vas a volverte atrevida Dejar de ser la inofensiva Párete de la culpa fue mía Que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida Cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa Fue lo que me enloqueció Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacer lo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Rompay De fiesta Baila nena con Mala Lo que empezó jugando Terminó gustando Las caricias entre la noche de copas Provocó Que arriesgáramos los dos Terminar estando juntos Totalmente obsesionado En un vicio con dolor Vas a volverte atrevida Dejar de ser la inofensiva Párete de la culpa fue mía Que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida Cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa Fue lo que me enloqueció Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacer lo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos